¿Qué pasó con mi amiga Cazú? Pues que reapareció en redes sociales. Regresando ya al 2024. Reapareció en redes sociales después de aquellas declaraciones tan incendiarias que dio, después de que ella dijo su verdad, que tenía todo el derecho de hacerlo, pero que eso evidentemente provocó que se viniera de nuevo este escándalo y toda la gente en contra de Ángela Aguilar. Pues bueno, ella después de esas declaraciones reaparece a través de las redes sociales donde comparte que está de regreso también no solo en las redes sociales, sino en la música que ya está grabando temas musicales. Incluso comparte algunas fotografías donde se ve a su hija Inti y a la hija de Cristian Odal también a través de las fotografías y videos que ella estuvo compartiendo. Entonces, Cazú ya está de regreso, está trabajando, está con todas las ganas de retomar su carrera musical después del escándalo que seguramente le va a ir muy bien porque creo que ahora ha logrado muchísima empatía con la gente, independientemente de si les gusta su música o no, creo que logró mucha empatía con la gente, con esta imagen que logró a raíz de este escándalo y de la separación de Cristian Odal. Sí, 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 sí. Oye... Atrajo mucho público, creo que no la conocía. Hoy en la mañana, en Sal del Sol, nos pusieron que va a estar en un evento en Los Ángeles, California, donde va a estar Pepe Aguilar. ¿Será? Y si está Pepe, pues va a estar Ángela, pues ya ves que no se les despega. O sea, yo creo que duerme en medio de ellos dos. Ay, no creo que sea tanto. O sea, está en la cama, Ángela, Pepe, y luego Nodal. Ajá. Pues está con ellos todo el día, todo el día. Bueno, no sé, o sea, a lo mejor puede ser. O sea, está ahí todo el día con ellos, haciendo qué, no lo sé, complicando más las cosas. Cuidando a su hija seguramente. Pues ya se casó. Ay, pues sí, pero siempre la ha cuidado y la ha tenido bien agarrada. Es un papá. Y es un papá y eso hay que respetarlo, ¿no? Pero... Pero hay límites. Pero yo creo que Pepe no ha sabido cómo ayudarle en esta crisis de imagen a Ángela Aguilar. Al contrario. Yo creo que ha complicado mal las cosas la presencia de Pepe Aguilar. Y más por lo que se dice, Gus, que hay un reguetonero que a través de las redes sociales hizo viral un video donde él supuestamente escribe una canción que se llama Fan de tu relación. Y que dicho por Cristian Nodal, esta cuestión de que Ángela haya escrito Fan de tu relación nunca existió. Que eso no es real. Según lo que dice Cristian Nodal, este reguetonero asegura que posiblemente fue demandado. No le han notificado a él, pero dicen que lo demandó Pepe Aguilar a raíz de que él escribe esta canción. Él lo dice en un concierto. Vamos a ver. Que eso no es real. Me cuente. Cuente. La idea de que él escribe. Cuente. Y mañana es que... Azul y a mi león de tenerla también. La llamada que el papá te levantó porque yo quiero pasar a la persona que yo Esa canción se la dedicaron a Casu y a Nodal mandado el papá de esa pelada que porque vos habías hecho esa canción supuestamente me he mandado, supuestamente, que porque yo hice esa canción que ella mamá mandé su relación ¿Quién se lo sabe aquí? Escucha la que suena así Demasiado fácil mi amor Ay mi amor No te lo he dicho pero siento en mí ¿Será Real Gus? Ryan Castro No tengo la menor idea Bueno, pero si lo está diciendo y así en un concierto masivamente No tengo la más mínima, la más mínima idea Y ya tenemos el cartel donde va a estar Griselda Blocks, eres una bella Gracias Le mandas 10 dólares a mi hermana Lupita Muchas gracias Que por cierto, ahí va después del accidente que tuvo Que bueno, besos Lupita Muchas gracias por ser tan generosos y preocuparse y preguntar por ella Y mi hermana le mando un beso Por supuesto Oye, ya tenemos el cartel del Kiss me a lot Bésame mucho que va a ser en California Entiendo Bésame mucho pero es que es que no No dice cuándo va a ser, ¿verdad? Sí, sí dice, es el sábado 5 de abril Ah, ok Del 2025 en Austin, Texas No Austin, Texas, pues mira, va a estar Ana Bárbara Va a estar Banda El Mexicano La Banda MS El Recodo La Banda Z Conjunto Primavera Enanitos Verdes Energía Norte ¿En serio van y todos estos? Karin León Como la gran estrella, ¿eh? Y los Tigres del Norte Y Karin León Y la MS Y Bronco Como las grandes estrellas Y pesó Pluma Pero A ver, pues perdón Yo ni ves Pluma Ni lo veo Aquí está Agus Abajo Pero Pero está más chiquito, ¿no? ¿O no? No Mira Está más grande, de hecho Peso Pluma Sí, es cierto Pepe Aguilar Matute Salud Gracias Están todos Más falta Luis Miguel y yo Exacto Y ahí está precisamente Casu Que no se distingue bien Pero está al lado de Karin León Que es un corazón Su nombre está formado En el corazón Ahí dice Casu Luis R. Conríquez también Que es un exitazo Faye Los hermanos Espinosa Jorge Medina Yaguarú Mónica Naranjo Moenia Tu primo No, ese no Luis Ángel El Blanco ¿En serio tanta gente va a estar? Sí Bésame Hay que ir, ¿no? Pues ya Me voy ahorita No, es hasta el 5 de abril Va a estar impactante, ¿eh? Sí, está bueno Está bueno La verdad es que están de los más importantes ¿No? De los más O sea, ¿Peso Pluma? Pues todos Karin León Karin León, claro Tigres del Norte Todos 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 La MS O no todos Así en medio chiles, ¿no? Aunque no voy a decir quiénes Pero ¿Cómo? ¿Tiene un ejemplo? No, pues, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Un ejemplo ¿Pa' qué? Ok, bueno ¿Pa' qué? Déjame ver Pues varios, ¿no? No Perdón, pero no Fíjate A ver, si hay unos que Bueno, que no conocemos tanto Los inquietos No los conozco Exacto, yo tampoco Los huracanes del norte No los conozco No, esos sí son muy No los conozco yo Aldo Trujillo No los conozco Pepe Aguilar Si lo conozco Magneto Si lo conozco Molotov Si lo conozco Pesado Si lo conozco Moen y así Tigres del norte Socios del ritmo Pues sí, si los conozco Víctimas del doctor cerebro Sí La energía norteña Es un trancazo Este grupo de la energía norteña Hermanos Espinosa Tampoco los conozco ¿Sabes por qué Son hermanos Espinosa? ¿Por qué? Porque su papá Se pedía Y porque son hermanos Exactamente Ah, ok Sí, yo entendí Exactamente Va a estar Va a estar bueno Y va a estar caso Ahí con Pepe Aguilar Pero ni se van a ver No, hay muchísima gente Imagínate Parece cinco siempre Es en domingo estos A lo mejor a ella le toca En la mañana Y a él en la noche Entonces ya no se toparon Pero la que salió a defender A Ángela Aguilar Muy a su estilo Fue la señora Lucía Méndez Gus Mi Lucía Leticia Méndez Pérez Escuchémosla Que salió a defenderla Que salió a defenderla Nadie sabe realmente Nadie sabe lo que le ha dolido Todo lo que ha pasado Tiene 21 años En todo caso Ella no le dijo a Nodal Oye, déjame Nodal fue el que decidió Por su corazón Por sus emociones Siento que es muy pasional Y en un mes Todo había cambiado Eso también fue lo que provocó Pero realmente Es más cuento Y más Organigramamente Organizado Que verdad Y la mayoría de las veces Es inventado La mayoría de las veces Es orquestado Sí Orquestado Yo lo entiendo ¿Has dicho que eres una momia? Ah, claro De todo De todo Momia Siéntate a tejer Yo le deseo a Ninel Conde Lo mejor Es una mujer muy guerrera Muy luchona Afortunadamente Está muy cerca de Dios Porque ella lee la Biblia Tengo entendido Que tiene muy bonita relación Con su hijo ¿Qué le importa? Lucía Que diga misa Primerista Oye, a ver Mira Yo a Lucía La quiero mucho La respeto La admiro Además Lucía Sigue vigente Ella está vigente Todo el tiempo Pero creo que En esta ocasión Declaró mal ¿Qué tiene que ver Que Ninel lea la Biblia? Que alguien me explique Que quizá Que quizá A lo mejor Estoy apagada Que a lo mejor Que quizá El hecho El hecho De que lea la Biblia Y esté cerca de Dios Estás apagada Estás apagada A ver Que el hecho De que lea la Biblia Y esté cerca de Dios El hecho Que lea la Biblia Y esté cerca de Dios Quizá eso le ayuda A tener una estabilidad emocional Para que no le perjudiquen Todas las críticas Y lo que se dice de ella Supongo Puede ser Porque también Le llueve muchísimo A Ninel Conde Y más A raíz de que estuvo En un programa De televisión En una entrevista Allá en Estados Unidos Y pues obviamente El cambio físico O sea La Ninel que conocíamos Ya no es Se notan muchísimo Los cambios En su cara Y quizá por eso A lo mejor El hecho De que esté Están cerca de Dios Hace que ella pueda Aguantar todas esas críticas Que hacen en su contra Aunque ella está feliz Gus con su cambio Y con su cirugía